Y aquí de regreso para que tengan la vista y puedan ver lo que realmente es un masaje de reflexiología. Aquí Pacarina nos estará demostrando lo que es dar un masaje reflexiológico. Pacarina, explícanos, ¿cómo tú empiezas a dar un masaje y qué tú buscas después de dar ese masaje? Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras manos, ¿verdad?, sobre los pies, ambos pies y vamos a buscar ese contacto, que la persona sienta que está protegida, que está bendecida, que está en un lugar donde está sostenida. Y se siente esa armonía, esa misma armonía que yo quiero transmitirle que ella pueda recibirla. Hacemos ese primer contacto, observamos el pie, ¿verdad? Vamos a ver que no tenga laceraciones porque hay ciertas indicaciones, ¿verdad?, que nos dicen que no podemos trabajar ciertos pies, ¿no? ¿Cómo qué indicaciones? Contraindicaciones, sí, cuando hay ya laceraciones, cuando hay quemaduras, cuando hay problemas de circulación, también severos, no estaríamos entonces trabajando, buscaríamos entonces otras alternativas y después entonces podríamos venir a los pies, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos contacto, ya vemos como ella, ya inmediatamente al contacto de mis manos, ya ella se siente relajada, en este espacio, en esta camilla, vamos, observamos, ¿verdad?, que no haya ningún tipo de laceración y comenzamos a trabajar. Sabemos que entonces el pie izquierdo responde a la parte masculina y el pie derecho, o el pie derecho o el lado derecho, ¿verdad?, responde a la parte femenina. Y ahí vamos entonces entrando en aspectos más profundos, más sutiles. Y bien importante, porque fíjate, los pies son el soporte y el sostén de todo nuestro cuerpo y es a lo que menos le damos atención. Si supiéramos la importancia de tener esos pies completamente en armonía, así estaría nuestro cuerpo también lleno de armonía, porque el pie sostiene nuestro cuerpo, pero también es la conexión que tenemos con la tierra. Así que, pues, creo que también en la parte del frente del pie corresponde a la parte anterior de nuestro cuerpo y la parte posterior corresponde a la parte posterior de nuestro cuerpo. ¿Tengo entendido que eso es así? Así mismo es, Damari. No solamente vamos a estar trabajando con la planta del pie, sino vamos a estar trabajando con la parte posterior, como dijiste, con la parte anterior y con los laterales también. Vamos a trabajar también con los dedos hasta el final, completamente. Es una terapia que toma, ¿verdad?, un tiempo. Hay que dedicarle a cada dedito, a cada, a la planta del pie, al talón, a los tobillos y a la parte del frente también. Hay que dedicarle su tiempo porque, por ejemplo, si hay una persona que viene para liberar estrés, ¿verdad?, la mayoría de las afecciones y los problemas, pues, el alto nivel de estrés. Pues, vamos a ir buscando, ¿verdad?, esos puntos que nos ayuden a liberar estrés. Vamos a ir buscando, pues, por ejemplo, hablamos ahorita de las emociones que se contienen en el área del pulmón, ¿verdad? Y entonces, pues, hacemos una ocupación leve, comenzamos leve. Probablemente la persona puede quejarse de que le duele un área más que el otro. Y entonces, ahí es que vamos a buscar liberar esos espacios. Y también, pues, por aquí entiendo que es la columna vertebral. Exactamente. Si vemos el pie, si vemos ambos pies juntitos, ¿verdad?, aquí es que está el mapa humano, lo que tratamos ahorita de demostrar con las láminas. Este es el mapa humano y entonces esta parte es la columna vertebral, esta parte es la cabeza. Y entonces, por ejemplo, si la persona viene con un dolor de cuello, ¿verdad? Normalmente, pues, la tensión viene al cuello, a los hombros, espalda alta. Si ese fuera el caso, pues, mira, vamos entonces a hacer una leve ahí presión donde está entre el dedo y donde nace el dedo. Y ahí está exactamente, está situado el cuello. Ahí apretamos, probablemente la persona diga, ay, ahí me molesta un poco. Pero hacemos esa presión y se va liberando, se va liberando. Y créeme que cuando terminamos, eso se va. La persona manifiesta que, caramba, mira, ¿cómo es posible que si no me has masajeado el cuello, si no me has dado un masaje en el cuello y allí me molesta, ¿cómo es que nada más me trataste el pie? Y ya se me liberó el dolor en el cuello. Y es importante también porque, como ya explicamos, los pies son un reflejo de todos nuestros órganos, pero al... De todos nuestros órganos, específicamente todos. Sí, exactamente. Y ¿qué pasa? También hablamos de que el cuerpo es energía. Así que cuando nosotros estamos presionando algún punto, estamos activando a distancia el órgano que está carente o en exceso de energía. Por eso es que muchas veces al tocar un punto dado en el pie, sentimos alivio como respuesta a ese toque y no sabemos por qué el alivio puede ser a algo muy diferente de lo que estábamos buscando. Y es porque al activar ese punto energético, el efecto es como dominó. Te activo uno, pero al activarse todos los demás, entonces empiezo a tener una mejoría total en todo mi cuerpo. Una cantidad de neurotransmisores que se están ahora mismo beneficiando, ¿verdad? Estamos activando esos neurotransmisores que a la misma vez están segregando endorfinas. Endorfinas que son tan importantes. Están liberando todas esas endorfinas que por eso entonces mira el rostro de ella, que es relajado. Y cuando se levanta de esa terapia dice, caramba, yo he sentido que pudiera, esto está pasando en todo mi cuerpo. Y lo importante no tan solo de recibir un buen masaje, sino que nosotros también le vamos a indicar qué puntos usted tiene que continuar en su hogar dándose alguna presión para que siga estimulando a que esa corriente de bienestar siga trabajando en todo su cuerpo. Por ejemplo, hay unos puntos de stress que es bien importante que ustedes lo sepan y que queremos darle aquí a alguno de ellos. Así que enséñale a nuestro público cuál sería ese punto que tienen que utilizarlo en su casa para que liberen ese stress del día. Bueno, yo me voy a ir específicamente al pie izquierdo donde está el corazón, ¿verdad? Y vamos a buscar la ubicación, cómo estaría la ubicación del corazón en esa área. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es el que recibe toda esa estrés, toda esa tensión, ¿verdad? Y entonces si sentimos que hay palpitaciones, que hay arritmia, porque estamos un día muy cargados, pues mira, siempre y sencillamente tú estás en tu misma casa. Puedes buscar o puedes buscar un mapa, buscarlo en internet y verificar dónde está. Pero yo ahora mismo estoy aquí, tocando el, si la cámara pudiera mostrar, pero bueno, es casi en el mismo centro, ¿verdad? En el pie izquierdo. Y yo voy a hacer una leve presión ahí. Estoy liberando esa tensión. Estoy liberando esa tensión. Y es importante que al liberar la tensión, también entiendan que esto es una terapia que se puede obtener fácilmente y que tú estás ofreciendo estas terapias, ¿en dónde? Estoy en Be Healthy. Así que si ustedes quieren recibir una terapia de esta maravillosa reflexiología holística en Be Healthy, Pacarina está con nosotros ofreciendo estos masajes y masajes corporales también. Pero aquí queremos enfatizar en lo que es el pie, porque para mí el pie es lo más importante que tiene el cuerpo, como les dije, es el sostén, es lo que nos da esa conexión, es lo que nos hace sentir seguros. Cuando no tenemos seguridad, párese, ubíquese en un lugar con los pies descalzos, en la... La grama, en el exterior. Y así ustedes van a poder tener esa energía de la tierra que tanto necesitamos para que todas esas corrientes eléctricas y electromagnéticas de nuestro cuerpo se descarguen, pero a la vez se reciban y armonicen todo nuestro cuerpo. Así que pues, Pacarina, ¿tienes algo más que decirnos sobre eso? Bueno, este... Finalmente, pues, todo lo que, verdad, hemos tocado es sumamente importante, sobre todo que los pies son... Recordar que son nuestra base y que les debemos dar la atención necesaria. Los olvidamos por completo y nos sostienen la vida, nos sostienen nuestros pasos, nos sostienen nuestro deslizamiento, ¿verdad? Y nuestra capacidad de trabajar, de bailar, de danzar, de ser... De ser feliz en la vida. Los pies te dan ese movimiento, esa flexibilidad para que logres todo aquello que tú quieres en la vida. Y sobre todo, armonía y felicidad.